Jajaja Yo quería que ella se iba Pero no se va Porque las mujeres son las fantasas Que el viviente de Cinco Lucas Así como ella, mira Así como ella ¡Eh! 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 Yo no te quiero ya ¿Te lo fuiste? ¿Dónde están las mujeres de 15, de 20, 20 años? ¡Oye, canita! ¡Yo quiero tomar la cuenta de coco! ¡Lay, lay, lay, lay! ¡Híselo, híselo! Porque soy bonita Y tú me abandonas Juegos de dinero Porque soy joven Y tú me desprecias ¡Eres mujer interesada! Porque soy bonita Y tú me abandonas ¡Eh! 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 Porque soy joven Y tú me desprecias ¡Eh! 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 Y como sin ganar un tan sencillo Y ahora vamos Queremos agradecer A nuestro público maravilloso Se quedan con nuestro amigo Dervis En la animación Gracias Y ahora vamos Se quedan con nuestro amigo Dervis Muchas Muchísimas gracias Los llevo en mi corazón Río de Churín Río de Rosal Entre los correntes Soy una voz ¡Eso! ¡Otraga voz! Era Lucinita que me decía Ya soy cariño Para los dos ¡Eso! Convencido ya Que me despido Me voy a estar no lejos de ti ¡Solo pensando en mi vida! Voy a ir más Voy a ir más Al ser pedo ¡Ay! Con querido Contáete por favor Soy un gran escenario Y ahora con los amigos cerveceros ¡Una escena arriba! ¡Una escena arriba! ¡Una escena arriba! ¡Gracias! 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 Y nos vamos a Cajamarca Sus thata y hacer introducciones Cajamarca, Bampamarca, Tango ¿Cuántos recuefan 있는人atore? Y llegamos a Chota Cumbita تمutero Soy Ignacio Javier y llegamos a La Bonaería de Perú ¡Y nos vamos a Huyn Mar! Gente Habibios Palacios ¡Girão Palacios! ¿Cómo bailan las chicas cere masterpiece La chica se ve, ¿cómo baila? ¡Fuertecita! 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 ¡Vamos a ver, la licuadora! ¡Vamos a los jueces de bojo! Tienes la naca y yo soy mi fan Tienes la naca y yo soy mi fan Tienes el daño de mi corazón Yo soy mi daño de tu corazón Tienes la naca y yo soy mi fan Tienes la naca y yo soy mi fan Tienes el daño de mi corazón Yo soy el daño de tu corazón ¡Fuertecita! Donde se toma el ritmo y está rojo, le está rojo el pez rojo. ¡Esto a ti! Así no se saca la vuelta, así no se saca la vuelta. Si es que tu marido quiere saber, y la mano en su acero a la vuelta. Así no se saca la vuelta, así no se saca la vuelta. Si es que tu marido quiere saber, y la mano en su acero a la vuelta. Guadalajina, producción de voz de Casamarca. Mucha paixita. Guadalajina, repeteza. Un abrazo, Guadalajina. La tierra de la venta. ¡Vamos! Mira cómo baila el ritmo de Bogotá. Mira cómo baila el ritmo de Bogotá. La tierra de la venta de Bogotá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se llaman en la clave, no te molestaré! ¡Enseñame a mí, cabella y chame, yo sí volveré! ¡Eso! ¡No se llaman en la clave, no te molestaré! ¡Enseñame a mí, cabella y chame, yo sí volveré! ¡Uuuh! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡Vámonos recalmarte! ¡Ya te vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y sos piboncitos para esos pulpos y cervezos! ¡Nos vemos en el corazón de Marmai! ¡Nos vemos en Inyección! ¡Mujer Bueno! Tomando mi cervecita, siempre me quedo de ti. Tomando mi cervecita, siempre me quedo de ti. Quieres en la barriga, no te acudas de mí. Quieres en la barriga, siempre te olvidas de mí. ¡Eso! ¡Señora! 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 ¡Muchas palacios! ¡Una chelita, dos chelitos, tres chelitos, siete marinas! ¡Una chelita, dos chelitos, tres chelitos, tres marinas! ¡Eres a la gente de Guadal! ¡Guadal! ¡Arriba, bancas! ¡Ay, ay, ay! ¡No sabía qué era el pasado! ¡Encanta, amiga! ¡Ahora te encuentro con tu marido! ¡Hazgos! ¡La mano para mi amor! ¡Ahora te encuentro con tu marido por ahí! ¡Anden, de la la! ¡Ya el cabrón! ¡A la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ya la, la! ¡Ya cabrón! ¡Muchas paladín! ¡Muchísimas gracias a nuestro público maravilloso! Nos vamos a retirar. Se viene a los amigos, ¡Verdin y Suerda! ¡Van a seguir con la animación oficial! ¡Es, es, es, es! Se firme Él es el Elsa Él sabe